Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Otra vez, de nuevo, en la alegre redacción Dientes, dientes Claro que es, es divertido, ¿no? Porque siempre es improvisación Porque veo a Rui ahí Que se dice, ¿qué es para pasar hoy? ¿Dónde está el guión? Estoy expectante Lo acabamos de sentar Y que no hay ninguna preparación De nada, bueno, sí, sí Se han preparado los poemas Rui habrá seleccionado Ahí, no hemos trabajado Pero digamos que no tenemos guión 81 programas ya 81 programas de trabajo Que nos han construido Como estas bellas Pitonisas Uy, uy, uy De la poesía ¿A qué vemos hoy? Hay humedad hoy Nos hemos tomado un licorcillo pre-navideño Ya empezamos con el licor tan tempranito A estas horas de la noche La poesía y el licor nos embriagan Bueno, pues hoy vemos al poeta Luis Cernuda Y al poeta del Grupo Cero A Rui Enriquez Bienvenido ¿Dos españoles? Sí, bueno Qué bueno Bueno, en este caso Luis Luis Cernuda Un español que recibió el resto de su vida Fuera de España Y un colombiano que reside toda su vida en España Así que hacen viajes opuestos De ida y vuelta, como se dice en el frámen Vasos comunicantes Oh, Bretón, Bretón Ya salió La poesía Los vasos comunicantes Ah, no lo hemos hecho, André Bretón ¿No? No No lo hemos traído Es fundamental Claro No sé cómo se les ha pasado Gracias Bueno, parece que vayamos conociendo O recordando la poesía de Luis Cernuda A ver Luis Cernuda Luis Cernuda Bidón Nace en Sevilla Un 21 de septiembre del año 1902 Al comienzo del siglo Es hijo de padre militar Se educó en un ambiente de rígidos principios Ya desde pequeño Se enfrenta a unos valores familiares Muy estrictos El poeta se inicia en el arte de la escritura En sus años en el bachillerato Pero su verdadero nacimiento literario Se produce en la Universidad de Sevilla Donde conoce a Pedro Salinas Que tiene como profesor De la asignatura de literatura Entonces, Pedro Salinas Lo orienta en las lecturas Y le recomienda leer a Fray Luis de León Herrera Garcilaso Entre los clásicos españoles Pero también la poesía de Rimbaud O Mayarmé Y un autor que dicen que incluyó mucho Al Cernuda Que era Andre Gide 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 ¿Cuál es la cernura? ¿Qué es la novela? Gide no era poeta Es un novelista Bueno La obra de Andre Gide Habla porque la verdad que habla mucho De la sexualidad de Luis Cernuda Yo aquí no me interesa Pero se lo voy a contar No, pero hablan de que Que ese autor le influiría un poco En la problemática O la situación Ya digo Familiar Creativa Con ese tema de la sexualidad No lo sé Ah, era por la sexualidad todo lo que dijo Lo de estricto Eso No sé Una sexualidad estricta Bueno Pero su sexualidad era Homosexual Ah, era homosexual Ah Es que le dan un rollo Luego también habla de que hay un poema Que se llama Familia Que ahí retrata todo el conflicto Y la estricto Nosotros consideramos que la poesía Es una nueva realidad Y que no se basa en lo que pasó Entonces que no No tenemos la misma interpretación Que hacen otros autores Así que vamos a descubrir su sexualidad Realmente hay un poema Se licencia en Derecho Después de haber hecho el servicio militar En 1925 En el año 20 muere su padre Él termina Derecho en el 25 Y Juan Ramón Jiménez Publica sus primeros poemas En la revista de Occidente Es decir, ya a una temprana edad Está encaminado en el ámbito poético La revista esa que es famosa Todos publicaron en Occidente Todos los que vimos En 1925 Se traslada a Madrid Y dice Pero antes hace un paso por Málaga Donde estaban Manuel Alto Laguirre Emilio Prados Y etcétera Había una Una revista litoral Y había publicaciones Él estaba en Sevilla Pero pasa por Málaga Pero se traslada a Madrid Y allí entra en contacto Con el mundo intelectual Y entre esos primeros contactos Nace su primera obra Perfil de aire Que publica en el año 1927 Es la línea de la poesía pura Pero dice que va a recibir críticas Que no es muy bien acogido Y eso Dicen como que Luis Armuda No lo olvida No, no olvida Las críticas que hacen a su obra O que es olvidado En ciertas antologías Y que él lo va a tener en cuenta Y lo va a reseñar En futuros escritos Debe ser buen poeta entonces Maltratado Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno No sabemos Excluida, ¿no? Sí, sí Sí, pero una cosa es Ser excluido O no considerado Como un gran poeta Y otro lado Es sentirse dañado, ¿no? De tener que vengarse O de saber lo que va a ser Son dos cosas diferentes Dice Este fue su único trabajo literario Enmarcado en la estética Geométrica y purista Que entonces estaba en boga Antes de que la fuerza barroca De Góngora Y el surrealismo La rompieran Y dieran lugar A una renovación absoluta De la poesía española Del siglo XX El acontecimiento generacional Que les une Que le une A otros poetas De ese tiempo Es la celebración Del tricentenario De la muerte de Góngora Sí, eso Viajaron todos Para ese evento Sí, sí Toda la generación Viajó Menos Alessandre Que estaba ¿Dónde fue? Debe haber sido En Madrid No, fue en Sevilla En Sevilla Bueno, se reúnen Pero Cernuda era público No estaba entre los poetas Que participó Entonces el poema Que yo he traído Que él dedica a Góngora Aparece más adelante En su obra No aparece en este momento Histórico Es muy interesante También como Él muestra ahí En ese poema Su visión Respecto A lo que opinan Los demás Y el lugar Que tiene el poeta En la obra Me parece interesante Pero ahí se va a encontrar Con Lorca Con todo lo de la generación Es un momento De unión Con la generación Del 27 Que eran actos Contra la academia Es decir Que lo académico Rechaza Pues aquel Que propone Cualquier novedad Celebran un homenaje En el Ateneo sevillano Exacto Como vosotros decíais Invitados por el Torero Ignacio Sánchez Mejía Que es el que ponía La pasta El torero A este acto Cernuda Solo pudo existir Como público Ya que no fue invitado Como tal De ahí que nuestro autor No aparezca En la foto de grupo Hecha en ese evento Ni en las posteriores Caricaturas de la misma Hecho que produzco en él Un gran descontento Vamos Vamos a ver Góngora No lo vimos ¿No? A Góngora No, le vimos a través De Quevedo Que venía la guerra Esa Quevedo Góngora Bien El andaluz envejecido Que tiene gran razón Para su orgullo El poeta Cuya palabra lúcida Es como diamante Harto de fatigar Sus esperanzas Por la corte Harto de su pobreza noble Que le obliga A no salir de casa Cuando el día Sino al atardecer Ya que las sombras Más generosas Que los hombres Disimulan En la común Tiniebla Parda De las calles La valleta Caduca De su coche Y el tafetán Delgado De su traje Harto de pretender Favores de magnates Su altivez humiliada Por el ruego insistente Harto de los años Tan largos malgastados En perseguir fortuna Lejos de Córdoba La liana Y de su muro excelso Vuelve al rincón nativo Para morir tranquilo Y silencioso Ya restituye el alma A soledad Sin esperar de nadie Si no es De su conciencia Y menos todavía De aquel sol invernal De la grandeza Que no atempera El frío del desdichado Y aprende A desearles Buen viaje A príncipes Virreyes Duques altisonantes Vulgo luciente Nos menos estúpido Que el otro Ya se resigna A ver pasar la vida Tal sueño inconsciente Que el alba desvanece A amar el rincón solo A donde el conllevar Paciente Su pobreza Olvidando Olvidando Que tantos menos dignos Que él Como la bestia ávida Toman hasta saciarse La parte mejor De toda cosa Dejándole la amarga El desecho del paria Pero en la poesía Encontró siempre No tan solo hermosura Sino ánimo La fuerza del vivir Más libre Y más soberbio Como el neblí Que deja el puño duro Para buscar las nubes Traslucidas de oro Allá en el cielo alto Ahora Al reducto último De su casa Y su huerto Le alcanzan todavía Las piedras de los otros Salpicaduras tristes Del aguachirle Caro para las gentes Que forman el común Y como público Son árbitro de gloria Ni aún Esto Dios le perdonó En la hora de su muerte Decretado es al fin Que Góngora jamás Fuera poeta Que amó el oscuro Y vanidad Tan solo Le dictó Sus versos Menéndez y Pelayo El montañés Enchido Por sus dogmas No gustó de él Y le condena Con falio Inapelable Vive pues Viva pues Góngora Puesto que así Los otros Con desdena Le ignoraron Menosprecio Tras del cual Aparece su palabra Encendida Como una estrella Perdida En lo hondo De la noche Como metal Insomne En las entrañas De la tierra Ventaja Grande Es que esté Ya muerto Y que de muerto Cumpla Con los tres siglos Que así Pueden Los descendientes Mismos De quienes Le insultaban Inclinarse A su nombre Dar premio Al erudito Sucesor Del gusano Rollendo Su memoria Mas él No transigió En la vida Ni en la muerte Y a salvo Puso Su alma Irreductible Como demonio Arisco Que ríe Entre negruras Y a salvo Puso su alma Irreductible Como demonio Arisco Que ríe Entre negruras Gracias Demos a Dios Por la paz De Góngora Vencido Gracias Demos a Dios Por la paz De Góngora Exaltado Gracias Demos a Dios Que supo devolverle Como hará Con nosotros Nulo al fin Ya tranquilo Entre su nada Su siguiente obra Intensificó Aún más El clasicismo Pues Égloga Elegía Oda Que abarca De 1927 A 1928 Es todo Un homenaje A las formas Cultivadas Por Garcilaso De la Vega Precedido De un homenaje A Fran Luis De León En un momento En el que Casi todos Sus coetáneos Se volcaban En Góngora En estos tres Largos poemas Con métrica fija Cernuda Vuelve a tratar El tema De Eros Y su tono Sigue siendo Lánguido Y ocioso Imbuido De tedio Aguardando A que la realidad Cumpla con el deseo De un amor Que aún No ha llegado En julio De 1928 Muere su madre Y a finales De ese verano Cernuda Deja Sevilla Tras un breve paso Por Málaga Ah, me adelanté antes Tras un breve paso Por Málaga Se instala en Madrid Donde conoce Al poeta Vicente Alexandre Gracias a Pedro Salinas Pronto se marcha A Toulouse A Francia Para trabajar Como lector De español Durante un curso Allí se refugia En el dandismo Para defenderse Del ambiente mediocre De la ciudad Y de las clases En la universidad Nunca sintió pasión Por la labor docente En las vacaciones De Semana Santa En ese año Viaja a París Y queda Prendado De sus calles Sus librerías Y el surrealismo Que por entonces Cultivaban Andrés Bretón Paul Eluard O Luis Aragón A su regreso A Madrid Trabaja en la librería De León Sánchez Cuesta Y entabla amistad Con Vicente Alexandre Y Federico García Lorca Participa en la legendaria Antología Elaborada por Gerardo Diego De su estancia En Francia Surge Un río Un amor Publicado en 1929 Influido ya Por el surrealismo Regresa a España En ese mismo año Cerebrando la proclamación De la república E inicia su carrera literaria Con mayor fuerza En el año 31 Publica Los placeres prohibidos En el que depura El lenguaje surrealista Y aparece en sus grandes temas El amor La rebelión El deseo La mentira La libertad del cuerpo En los versos de este libro De imponente belleza Se destila la necesidad De huir del poeta Donde habite el olvido Otro de sus libros Lo publica en 1934 Es un libro desgarrador Por la sinceridad Con la que aborda El fracaso amoroso Vamos a leer el poema Vieja Rivera Vieja Rivera Tanto ha llovido Desde entonces Entonces Cuando los dientes No eran carne Sino días pequeños Como un río Ignorante A sus padres Llamando Porque siente sueño Tanto ha llovido Desde entonces Que ya el paso Se olvida en la cabeza Unos dicen que sí Otros dicen que no Más sí y no Son dos alas pequeñas Equilibrio de un cielo Dentro de otro cielo Como un amor Está dentro de otro Como el olvido Está dentro del olvido Si el suplicio Con ira Pide fiestas Entre las noches Más viriles No haremos otra cosa Que apuñalar la vida Sonreír ciegamente A la derrota Mientras los años Muertos como un muerto Abren su tumba De estrellas apagadas La parte de abajo Pone el libro Sí, este es del libro Un río, un amor De 1929 Remordimiento en traje de noche Este está muy bien también, sí Remordimiento en traje de noche Un hombre gris Avanza por la calle de niebla No lo sospecha nadie Es un cuerpo vacío Vacío como pampa Como mar Como viento Desiertos tan amargos Bajo un cielo implacable Es el tiempo pasado Y sus alas ahora Entre la sombra Encuentran una pálida fuerza Es el remordimiento Que de noche Dudando En secreto Aproxima su sombra Descuidada No estrechéis esa mano La hiedra altivamente Ascenderá cubriendo los troncos Del invierno Invisible En la calma El hombre gris Camina No sentís a los muertos Más la tierra Más la tierra Está sorda Son todos felices Son todos felices No lo tengo yo No 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 Son todos felices Son todos felices No Pues Diré como nacisteis Eso sí Eso sí Bueno Cruz No te olvides las gafas Que ya te conocemos Que ya te conocemos Diré como nacisteis Diré 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 Como nacisteis Diré Como nacisteis Placeres prohibidos Como nace un deseo Sobre torres de espanto Amenazadores barrotes Y él descolorida Noche petrificada A fuerza de puños Ante todos Incluso el más rebelde Apto solamente En la vida sin muros Corazas infranqueables Lanzas o puñales Todo es bueno Si deforma un cuerpo Tu deseo Es beber esas hojas lascivas O dormir en esa agua acariciadora No importa Ya declaran tu espíritu impuro No importa la pureza Los dones que en un destino Levantó hacia las aves Con manos imperecederas No importa la juventud Sueño más que hombre La sonrisa tan noble Playa de seda Bajo la tempestad De un régimen caído Placeres prohibidos Planetas terrenales Miembros de mármol Con sabor de estío Jugo de esponjas Abandonadas por el mar Flores de hierro Resonantes Como el pecho de un hombre Soledades altivas Coronas derribadas Libertades memorables Manto de juventudes Quien insulta esos frutos Tinieblas en la lengua Es vil como un rey Como sombra de rey Arrastrándose a los pies de la tierra Para conseguir un trozo de vida No sabía los límites impuestos Límites de metal o papel Ya que el azar le hizo abrir los ojos Bajo una luz tan alta A donde no llegan realidades vacías Leyes, hediondas, códigos Ratas de paisajes derruidos Extender entonces una mano Es hallar una montaña que prohíbe Un bosque impenetrable que niega Un mar que traga adolescentes rebeldes Pero si la ira El ultraje El oprobio y la muerte Ávidos dientes sin carne todavía Amenazan abriendo sus torrentes De otro lado Vosotros Placeres prohibidos Bronce de orgullo Blasfemia que nada precipita Tendéis en una mano El misterio Sabor que nunca amargura corrompe Cielos Cielos Relampagueantes Que aniquilan Abajo Estatuas anónimas Sombras de sombras Miseria Preceptos de niebla Una chispa de aquellos placeres Brilla en la hora vengativa Su fulgor Puede destruir Vuestro mundo A donde fueron despeñadas A donde fueron despeñadas Del libro Los placeres prohibidos 1931 A donde fueron despeñadas Aquellas cataratas Tantos besos de amante Que la pálida historia Con signos venenosos Presenta luego al peregrino Sobre el desierto Como un guante Que olvidado Pregunta por su mano Tú lo sabes Corsario Corsario que se goza En tibios arrecifes Cuerpos gritando Bajo el cuerpo Que les visita Y solo piensan En la caricia Solo piensan En el deseo Como bloque de vida Derretido Lentamente Por el frío Ahogada Con la voz última Que aún brota En mis labios Diré amargamente Cómo te amo He venido para ver He venido para ver También desde Espera, espera Dos segundos El libro Los placeres prohibidos Me he pillado uno De los tuyos Entonces He venido para ver He venido para ver Semblantes amables Como viejas escobas He venido para ver Las sombras Que desde lejos Me sonríen He venido para ver Los muros En el suelo O en pie Indistintamente He venido Para ver Las cosas Las cosas Soñolientas Por aquí He venido Para ver Los mares Dormidos En cestillo Italiano He venido Para ver Las puertas El trabajo Los tejados Las virtudes Del color amarillo Ya caduco He venido He venido para ver La muerte Y su graciosa Red de cazar mariposas He venido Para esperarte Con los brazos Un tanto en el aire He venido No sé por qué Un día abrí los ojos He venido Por ello quiero saludar Sin insistencia A tantas cosas Más que amables Los amigos De color celeste Los días De color variable La libertad Del color De mis ojos Los niñitos De seda Tan clara Los entierros Aburridos Como piedras La seguridad Ese insecto Que anida En los volantes De la luz Adiós Dulces amantes Invisibles Siento no haber dormido En vuestros brazos Vine por esos besos Solamente Guardad los labios Por si vuelvo Se ha vuelto amoroso He venido Para ver Al proclamarse La república La recibe Con ilusión Y siempre Se mostrará Dispuesto A colaborar Con todo Lo que fuera Buscar Una España Más tolerante Liberal Y culta Como ejemplo De esto último Tenemos su participación En las misiones Pedagógicas Y culturales Que organiza El gobierno De la segunda República Desde 1934 Con las que Recorrería Parte del territorio Español Divulgando Entre las capas Desfavorecidas Los cuadros Más representativos Del museo Del prado O el teatro Del siglo de oro Junto a otros Intelectuales Y artistas Como María Zambrano O Ramón Gaya En los periodos Que permanecía En Madrid Almorzaba Diario En casa De Manuel Altolaguirre Y Concha Méndez Que se convirtieron En su nueva familia Participó En la revista Héroe Que imprimían Ellos Y en la que Publicaron Rosa Chacel O los poetas Más relevantes Del momento Introducidos Por Juan Ramón De Juan Ramón Jiménez Frecuentó La tertulia Del diplomático Chileno Carlos Morla Lynch Estos años Son también De compromiso Y acción Política Cernuda Se afilia Al partido Comunista Por breve Espacio De tiempo Y colabora En revistas De marcado Carácter Izquierdista Como el caso De El Heraldo O la revista Octubre Estoy andaluza Fundada por Rafael Alberti Pero los primeros años 30 Son también Los del descubrimiento Por parte De Cernuda De la obra De los poetas Románticos Alemanes Novalis Hein Y Holderlin Donde habita El olvido Del año 1932 Y 1933 Es un poemario Claramente romántico En su atmósfera Lóbrega Que toma su título De una rima de Becker También De romántico Se califica Invocaciones De 1934-35 Un libro De plenitud En el que empieza A observarse El influjo De la poesía De Holderlin Sobre la poesía De Cernuda Lo comienza Incluso A traducir Y colabora En Cruz y Raya La revista Lanzada por José Bergamín Quien en 1936 Se decidió A publicar La primera edición De La realidad Y el deseo Donde agrupa En un solo volumen Toda la obra poética De Cernuda La realidad Y el deseo Que abarca De 1924 A 1962 Es el título De un poemario Escrito por Cernuda Resumen Resumen De todas Las poesías Que se publica Por primera vez En el 36 Pero que luego Va a tener Nuevas ediciones Donde va a ir Sumando Los poemas Posteriores Cuando se publicaban Más ediciones Se adicionaban Nuevas poesías Y además Libros impresos Por separado Porque vamos a ver Ahí vemos Los placeres prohibidos Donde habita el olvido Pero todo dentro Del rubro La realidad Es decir Que su obra completa Es la realidad Del deseo Sí Dice que la edición final Se publica en México En el año 1962 Que es cuando fallece Sus compañeros de generación Le organizan A los 60 años Sí Muere muy joven Sus compañeros de generación Le organizan un homenaje Cuando publica La realidad y el deseo En el que Federico García Lorca Lee un retrato elogioso De su amigo Y el libro cosecha Excelentes críticas Dice Federico No me equivoco Lo que voy a decir Es verdad Y está en la conciencia De toda persona sensible La aparición del libro La realidad y el deseo Es una efemérides Importantísima En la gloria Y el paisaje De la literatura española No me equivoco Porque para decir esto Aquí Yo he luchado Abrazo partido Con el libro Leyendo sin ganas Al acostarme Al levantarme Leyendo con dolor de cabeza Sacando este poquito De odio Que sentimos todos Contra autores De obras perfectas Pero ha sido inútil La realidad y el deseo Me ha vencido Con su perfección Sin mácula Con su amorosa Agonía encadenada Con su ira Y sus piedras de sombra No habrá escritor En España De la clase que sea Si es realmente escritor Manejador de palabras Que no quede admirado Del encanto Y refinamiento Con que Luis Cernuda Une los vocablos Para crear su mundo Poético propio Nadie Que no se sorprenda De su efusiva lírica Gemela de Becker Y de su capacidad De mito De transformación De elementos Que surgen En el bellísimo poema El joven marino Con la misma fuerza Que nuestros mejores Poetas clásicos Iba a traer el poema Pero es muy largo Entonces invitamos A seguir Esa indicación de Lorca El joven marino Estalla la guerra civil En el año 1936 Se estropea Toda esa maravilla Que había En este país Cernuda marcha a Francia Junto a su buena amiga Concha de Albornoz Para ayudar Al padre de esta El político liberal Álvaro de Albornoz En misiones diplomáticas Pero tras el asesinato De Lorca Vuelve a España Para colaborar En la defensa De la república Cernuda combatió Esplorádicamente En el frente De Guadarrama Y cuando se trasladó A Valencia Que se trasladó También el gobierno De la república allí Participa de forma activa En la preparación Del segundo congreso Internacional De escritores Para la defensa De la cultura Que varias veces Hemos hablado De ese congreso Donde Juan Gil Albert Le presenta A Octavio Paz Y que luego Se volverá a encontrar Con él En Madrid Para seguir Luchando De cerca Entonces Un momento Lógicamente Difícil En el año 38 Aceptó dar una conferencia En el Reino Unido Y al partir No supo Que nunca más Volvería A pisar España En el Reino Unido Las españolas Que terrible Ha dejado España Bueno Bueno A lo que quedaba Sin despedirse Sin saberlo Era la costera Sin saberlo Y cuando dice Que bueno Pero que Y muchas veces Se sabe eso Allí en el Reino Unido Trabaja De lector De español En la Universidad De Glasgow La Universidad De Cambridge Y el Instituto Español De Londres Y remarca Que no volvería A España Y hemos dicho Que tampoco Le gustaba mucho La tarea De profesor Pero allí Va a profundizar La lectura De los clásicos Ingleses Y descubrirá La obra De autores Que le influirán Poderosamente Como es T.S. Eliot El primer poemario Publicado en el exilio Se llama Las nubes Del año 1937 A 1940 Que en un principio Iba a llamarse Elegías españolas Pues sin duda Es un libro Que trata de la guerra Y el exilio Y que muestra Un dolor Sereno Y reflexivo Vamos a leer El poema Soliloquio Del farero Este es del libro Invocaciones Soliloquio del farero ¿Cómo llenarte Soledad Si no contigo misma? De niño Entre las pobres Guaridas De la tierra Quieto En ángulo Oscuro Buscaba en ti Encendida Guirnalda Mis auroras Futuras Y furtivos Nocturnos Y en ti Los vislumbraba Naturales Y exactos También libres Y fieles A semejanza Mía A semejanza Tuya Eterna Soledad Me perdí Luego Por la tierra Injusta Como quien Busca amigos O ignorados Amantes Diverso Con el mundo Fui luz Serena Y anhelo Desbocado Y en la lluvia Sombría O en el sol Evidente Quería una verdad Que a ti Te traicionase Olvidando En mi afán Como las alas Fugitivas Su propia nube Crean Y al velarse A mis ojos Con nubes Sobre nubes De otoño Desbordado La luz De aquellos Días En ti misma Entre vistos Te negué Por bien Poco Por menudos Amores Ni ciertos Ni fingidos Por quietas Amistades De cilión Y de gesto Por un nombre De reducida Cola En un mundo Fantasma Por los viejos Placeres Prohibidos Como los Permitidos Nauseabundos Útiles Solamente Para el elegante Salón Susurrado En bocas De mentiras Y palabras De hielo Por ti Me encuentro Ahora El eco De la antigua Persona Que yo fui Que yo mismo Manché Con aquellas Juveniles Traiciones Por mí Por mí Me encuentro Ahora Constelados Ariajos Limpios De otro Deseo El sol Mi Dios La noche Rumorosa La lluvia Intimidad De siempre El bosque Y su alentar Pagano El mar El mar Como su nombre Hermoso Y sobre Todos ellos Cuerpo Oscuro Y esbelto Te encuentro A ti Tú Soledad Tan mía Y tú Me das Fuerza Y debilidad Como el Abre Cansada Los brazos De piedra Acordado Al balcón Miro Insaciable El oleaje Oigo Sus oscuras Imprecaciones Contemplo Sus blancas Caricias Y erguido Desde cuna Vigilante Soy En la noche Un diamante Que gira Divirtiendo A los hombres Por quienes Vivo Aún Cuando No los Vea Y así Lejos De ellos Ya olvidado Sus nombres Los amo En muchedumbres Roncas Y violentas Como el mar Mi morada Puras Ante la espera De una revolución Ardiente O rendidas Y dóciles Como el mar Sabe serlo Cuando toca La hora De reposo Que su fuerza Conquista Tú Verdad Solitaria Transparente Pasión Mi soledad De siempre Eres Inmenso Abrazo El sol El mar La oscuridad La estepa El hombre Y el deseo La irada Muchedumbre Que son Sino Tú misma Elegía española Elegía española Elegía española Dos Ahí me llaman Porque claro Hay muchas Habladurías Sobre los poetas Una de ellas Una de ellas Dicen que Se llevaba mal Con Alexandre Leyendo ese poema Es decir Que La verdad De los poetas Está en la poesía Todo lo demás No nos interesa Entonces Es bellísimo A Vicente Alexandre Ya la distancia Entre los dos Abierta Se lleva Es sufrimiento Como una nube rota En lluvia olvidada Y en la alegría Hermosa claridad Desvanecida Nada altera Entre tú Mi tierra Y yo Pobre palabra Tuya El invisible Fluir de los recuerdos Sustentando almas Con la verdad De tu alma pura Sin luchar Contra ti Ya asisto Inerte A la discordia Estéril Que te cubre Al viento De locura Que te arrastra Tan solo Dios Verla sobre nosotros Árbitro inmemorial Del odio eterno Tus pueblos Han ardido Y tus campos Infecundos Dan cosecha De hambre Rasga tu aire El ala De la muerte Tronchados Como flores Caen tus hombres Hechos Para el amor Y la tarea Y aquellos Que en la sombra Suscitaron La guerra Desguardados Resguardados En la sombra Disfrutan Su victoria Tú En silencio Tierra Pasión única Mía Lloras Tu soledad Tu pena Y tu vergüenza Fiel aún Extasiado Como el pájaro Que en primavera Hacia su nido Antiguo Llegaba a ti Y en ti Dejaba el vuelo Con la atracción Con la atracción Remota De un encanto Ineludible Rosa del destino Mi espíritu Se aleja De estas nieblas Canta su queja Por tu cielo Basto Mientras el cuerpo Queda vacilante Perdido Lejos Entre sueño Y vida Y oye El susurro Lento De las horas Si nunca más Pudieran estos ojos Enamorados Reflejar tu imagen Si nunca más Pudiera Por tus bosques El alma en paz Caída en tu regazo Soñar el mundo Aquel que yo pensaba Cuando la triste Juventud Lo quiso Tú Nada más Fuerte Torre En ruinas Puedes Poblar Mi soledad Humana Y esta ausencia De todo En ti se duerme Deja tu aire Ir sobre mi frente Tu luz Sobre mi pecho Hasta la muerte Única gloria Cierta Que aún deseo De Migo Las nubes 1937 1940 Me pongo a peregrino Peregrino Volver Vuelva el que tenga Vuelva el que tenga Tras largos años Tras un largo viaje Cansancio del camino Y la codicia De su tierra Su casa Sus amigos Del amor Del amor que al regreso Fiel le espere Más Tú Volver Regresar No piensas Sino seguir Libre Adelante Disponible Por siempre Mozo Viejo Sin hijo Que te busque Como Aurises Sin Ítaca Que aguarde Y sin Penélope Sigue 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 adelante Y no regreses Fiel hasta el fin Del camino Y tu vida No eches de menos Un destino Más fácil Tus pies Sobre la tierra Antes No hollada Tus ojos Frente a lo antes Nunca visto No quiere regresar Claro Que fue la decisión Entra ya ¿No? 1936 Con lo que le había pasado A Lorca ¿Qué problema? 1936 Recuérdalo tú Y recuérdalo a otros Cuando asqueados De la bajeza humana Cuando iracundos De la dureza humana Este hombre solo Este acto solo Esta fe sola Recuérdalo tú Y recuérdalo a los otros En 1961 Y en Ciudad Extraña Más de un cuarto de siglo después Trivial la circunstancia Forzado tú A pública lectura Por ella Con aquel Hombre conversaste Un antiguo soldado En la brigada Rincón Veinticinco años Hace Este hombre Sin conocer tu tierra Para él lejana Y extraña toda Escogió ir a ella Y en ella Si la ocasión llegaba Decidió apostar su vida Juzgando que la causa Ya puesta al tablero Yo entonces Digna era De luchar por la fe Que su vida llenaba Que aquella causa Aparezca perdida Nada importa Que tantos otros Pretendiendo fe en ella Solo atendieran a ellos mismos Importa menos Lo que importa Y nos basta Es la fe de uno Por eso otra vez Hoy la causa Te aparece Como en aquellos días Noble y digna De luchar por ella Y su fe La fe aquella Él La ha mantenido A través de los años La derrota Cuando todo parece Traicionarla Mas esa fe Te dices Es lo que solo importa Gracias compañero Gracias por el ejemplo Gracias porque me dices Que el hombre es noble Nada importa Que tan pocos lo sean Uno Uno Tan solo basta Como testigo irrefutable Que de toda La nobleza humana Que haya uno De prueba Hay evidencias La brigada Lincoln Era la brigada internacional Claro Es que se encuentra En un acto Con un soldado Estadounidense Que había estado En esa brigada Años después Los delincones Es impresionante Claro Es un suceso En este país Que ha marcado La historia Social Cultural Y que tenemos También que darnos Cuenta De ello En 1940 Comienza a pasar Los veranos En Oxford Relacionándose Con otros republicanos Exiliados Como Salvador De Madariaga Y a componer Las prosas poéticas De Ognos Otro de sus libros En las que evocaba Con más melancolía Que nostalgia Una infancia Sevillana No tan desdichada Como suele decirse Otro de sus libros Se titula Como quien espera El alba Que abarca La obra De 1941 A 44 Es un título Que refleja En parte La vaga esperanza De la derrota De los fascismos En la segunda guerra mundial Y sus repercusiones En España En el año 45 Se traslada A trabajar Al Instituto Español De Londres Donde empieza A traducir A Shakespeare Y se encuentra Con que sus poemas Vertidos al inglés Fueron rechazados Para su publicación Por T.S. Elliot Ese poeta Del que había quedado Admirado Pues le dice Que no le deja Público Es que justo es un poeta Que recibía ayuda ¿No? Atrapado Estuvo ayudando Bueno Pero quizás La traducción Era muy mala Él lo tiene Todo en cuenta No se le olvida Una En 1947 Recibe una oferta De Concha de Albornoz Para trabajar En una escuela De señoritas En Massachusetts En Estados Unidos Y ese verano Deja sin aflicción El Reino Unido Y marcha A Estados Unidos Donde logra Por fin La ansiada Estabilidad económica Vivir sin estar viviendo Del 1944 A 1949 Es un poemario Que cernuda Termina ya Al otro lado Del Atlántico En ese periodo En el que se va haciendo Cada vez más notorio El recuento Y la proximidad De la vejez Se trata de un libro De poemas largos De tono reflexivo Y sentencioso A la vez que conversacional En el que Yo poético Se desdobla En un tú Para hablar consigo mismo Vamos a leer A un poeta futuro Que es del libro A un poeta futuro Del libro De como quien Espere el alba 1941 1944 A un poeta futuro No conozco No conozco a los hombres Años llevo De buscarles Y huirles Sin remedio No les comprendo O acaso Les comprendo Demasiado Antes que En estas formas Evidentes De brusca Carne Y hueco Subitamente Rotas Por el resorte Débil Si alguien Apasionado Les allega Muertos En la leyenda Les comprendo Y regreso De ellos A los vivos Fortalecido Amigo Solitario Como quien va Del manantial Latente Al río Que sin pulso Desemboca No comprenda Los ríos Con prisa errante Pasan Desde la fuente Al mar En ocio Atareado Llenos De su importancia Bien Fabril Lo agrícola La fuente Que es promesa El mar Solo la cumple El multiforme Mar Incierto Y sempiterno Como en fuente Lejana En el futuro Duermen Las formas Posibles De la vida En sueños Sin sueños Nulas E inconscientes Prontas A reflejar La idea De los dioses Y entre los seres Que serán Un día Sueñas Tu sueño Imposible Amigo No comprendo A los hombres Mas algo en mi Responde Que te comprendería Lo mismo Que comprendo Los animales Las hojas Y las piedras Compañeros de siempre Silenciosos Y fieles Todo es cuestión De tiempo En esta vida Un tiempo Cuyo ritmo No se acuerda Por largo Y vasto Al otro Pobre ritmo De nuestro tiempo Humano Corto Y débil Si el tiempo De los hombres Y el tiempo De los dioses Fueran uno Esta nota Esta nota Que en mí Inaugure el ritmo Unida con la tuya Se acordaría En cadencia No callando Sin eco Entre el mundo Auditorio Mas no me cuido De ser desconocido En medio De estos cuerpos Casi contemporáneos Vivos De modo Diferente Al de mi cuerpo De tierra loca Que pugna Por ser ala Y alcanzar Aquel muro Del espacio Separando Mis años De los tuyos Futuros Solo quiero Mi brazo Sobre otro brazo Amigo Que otros ojos Compartan Lo que miran Los míos Aunque tú No sabrás Con cuánto amor Hoy busco Por ese abismo Blanco Del tiempo Venidero La sombra La sombra La sombra De tu alma Para aprender De ella A ordenar Mi pasión Según Nueva medida Ahora Cuando me catalogan Ya los hombres Bajo sus clasificaciones Y sus fechas Disgusto 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 a unos Por frío Y a los otros Por raro Y en mi temblor Humano Hallan Reminiscencias Muertas Nunca han de Comprender Que si mi lengua El mundo Cantó Un día Fue amor Quien la inspiraba Yo no podré Decirte Cuánto llevo Luchando Para que mi palabra No se muera Silenciosa Conmigo Y vaya Como un eco A ti Como tormenta Que ha pasado Y un son vago Recuerde Por el aire Tranquilo Tú no Conocerás Como domo Mi miedo Para hacer De mi voz Mi valentía Dando al olvido Inútiles Desastres Que pululan En torno Y pisotean La vida Que serán Y que yo Casi ya he sido Porque presiento En este alejamiento Humano Cuán míos Habrán de ser Los hombres venideros Cómo esta soledad Será poblada Un día Aunque sin mí De camaradas Puros A tu imagen Si renuncio A la vida Es para hallarla Luego Conforme a mi deseo En tu memoria Cuando en hora tardía Un leyendo Bajo la lámpara Luego me interrumpo Para escuchar La lluvia Pesada Tal borracho Que orina En la tiniebla Helada De la calle Algo débil En mí Susurra Entonces Los elementos Libres Que aprisiona Mi cuerpo ¿Fueron sobre la tierra Convocados Por este solo? ¿Hay más? Y si lo hay ¿A dónde hallarlo? No conozco Otro mundo Si no es este Y sin ti Es triste A veces Amame con nostalgia Como una sombra Como yo He amado La verdad Del poeta Bajo nombres Yaídos Cuando en días venideros Libre el hombre Del mundo Primitivo A que hemos vuelto De tiniebla Y de horror Lleve el destino Tu mano Hacia el volumen Donde yazcan Olvidados mis versos Y los abras Yo sé que sentirás Mi voz Llegarte No de la letra vieja Más del fondo Vivo En tu entraña Con su afán Sin nombre Que tú dominarás Escúchame Y comprende En los limbos Mi alma Quizá recuerde algo Y entonces En ti mismo Mis sueños Y deseos Tendrán razón Al fin Y habré vivido Bravo Un hombre que habla Es emocionante Es muy lindo El intruso El intruso De vivir sin estar viviendo Como si equivocara el tiempo Su trama de los días ¿Vives acaso Los de otro? Extrañas ya la vida Lejos de ti De la conciencia desbordada El centro buscas afuera Entre las cosas presentes Un momento Así De aquel amigo joven Que fuiste ayer Aguardas en vano Ante el umbral De un sueño La ilusa confianza Pero tu faz Pero tu faz En el alinde de algún espejo Vieja Posca Posca Abstraída Te interrumpe Tal la presencia ajena Hoy ese intruso Eres tú mismo Tú como el otro antes Y con el cual Sin gusto Inicias costumbre A que se allane Para llegar al que no eres Quien no eres Te guía Cuando el amigo Es el extraño Y la rosa Es la espina Bueno pues estaba En Massachusetts En la escuela De señoritas Realiza tres viajes A México En el 49 En el 50 En el 51 Y le hacen Desear volver a vivir En una tierra Donde se habla el español En compañía Del amplio auxilio Republicano Refugiado allí Gracias a la hospitalidad Del presidente Lázaro Cárdenas En el año 51 Es invitado Por la revista Orígenes Para dar conferencias En Cuba Y entabla amistad Con el escritor José Lezama Lima Y además Se reencuentra Con María Zambrano Por fin Consigue dejar su puesto Y establecerse en México Distrito Federal En el año 52 De nuevo En casa de Concha Méndez Porque cada vez que iba Se iba a la casa De Manuel Alto Alaguirre Y su esposa Aquí ya Manuel Alto Alaguirre Y Concha Se habían separado Concha vivía con su hija Pero él se instala allí En la casa de Concha Que como habíamos dicho Eran ya como su nueva familia En el barrio De Coyoacán Junto a la hija Paloma Y los nietos Del matrimonio amigo Y cerca de Octavio Paz Y otros españoles Desterrados Como Emilio Prados Max Au O Tomás Segovia Comienza a dar clases En la Universidad Mexicana Gracias a Octavio Paz A mí me emociona La camaradería ¿No? El apoyo El... ¿Cómo se ayuda en el truco? Para que pueda seguir Desarrollando su trabajo Y su obra Si no es imposible Y sigue escribiendo Ensayos literarios Que además hay Volúmenes de trabajo De Luis Armuda Sobre... ¿No? Sobre literatura Que también merece estudiar Y recibe su primer homenaje En España En la revista Cántico Auspiciado entre otros Por Pablo García Baena Desde España No dejaba de llegarle A un reconocimiento tardío Principalmente impulsado Por Jaime Gil De Viedma Y otros poetas De la llamada Generación del 50 Y su poesía Iba siendo cada vez Más leída En el libro Con las horas contadas Abarca del 50 al 56 Continúa ese proceso Reflexivo y depurador En el que el estilo Va haciéndose cada vez Más comunicativo Siguen las referencias Culturales e históricas El cansancio existencial La amargura Y la meditación poética En Desolación de la Quimera De 1956 a 1962 Títulos sacados De un verso de Elliot Cermuda hace una especie De repaso final De todas las cuestiones Que le preocupan en la vida Como si tuviera la certeza De que se trataría De su último poemario En el año 59 Fallece su amigo Manuel Alto Laguirre Y él Luis Cernuda Se ocupa de editar Las poesías completas De su amigo Y empieza a mantener Correspondencia Con jóvenes poetas españoles Pasa un curso Como profesor invitado En San Francisco Y otro en Los Ángeles Aunque siempre Volviera a México Siguió escribiendo Crítica literaria Y termina este libro Desolación de la Quimera En los últimos tiempos Su salud Era delicada Un oftalmólogo Le había recomendado Que visitara A un cardiólogo Viéndole el fondo de ojo Le dijo Usted tiene que ir A un cardiólogo Pero Luis Cernuda No quiso ir Además dice Él tenía dos hermanas Y dice que sus dos hermanas Habían fallecido A la misma edad Que él tenía Y tenía 60 años Por problemas cardíacos Pues no dijo nada No fue el médico Como no se hizo Voy a ser de mi familia Como no se hizo La revisión médica No lo renovaron El visado Y no pudo volver A Estados Unidos A los cursos Que tenía ahí Encomendados Y en México Había perdido la beca Que le concediera El gran Alfonso Reyes La mañana del 5 de noviembre Del 63 Paloma Alto Lagirre La hija del poeta Al ver que no bajaba De su habitación Porque dice que era Súper estricto Con los horarios Le esperaban para el desayuno Y no bajaba Subió ella Y la encuentra En el bornoz Muerto En el suelo Bueno Leemos para despedirnos De este gran poeta Su poema Epílogo Epílogo Playa de la roqueta Sobre la piedra Contra la nube Entre los aires estás Conmigo Que invisible respiro Amor en torno tuyo Mas no eres tú Sino tu imagen Tu imagen de hace años Hermosa como siempre Sobre el papel Hablándome Aunque tan lejos yo De ti tan lejos soy En tiempo y en espacio Pero en olvido no Porque al mirarla Al contemplar tu imagen De aquel tiempo Dentro de mí La hallo Y lo revivo Tu gracia y tu sonrisa Compañeras en días A la distancia Vuelven poderosas a mí Ahora que estoy Como otras tantas veces Antes de conocerte Solo Un plazo fijo Tuvo nuestro conocimiento Y trato Como todo en la vida Y un día Y un día Uno cualquiera Sin causa Ni pretexto aparente Nos dejamos de ver ¿Lo presentiste? Yo sí Que siempre estuve Presintiéndolo La tentación La tentación me ronda De pensar ¿Para qué todo aquello? El tormento de amar Antiguo como el mundo Que unos pocos instantes Rescatar consiguen Trabajos del amor perdidos No No reniegues de aquello Al amor No perjures Todo estuvo pagado Sí Todo bien pagado Pero valió la pena La pena del trabajo De amor Que a pesar Ibas hoy perdiendo Que a pensar Ibas hoy perdiendo En la hora de la muerte Si puede el hombre Para ella Hacer presagios Cálculos Tu imagen a mi lado ¿Acaso me sonría Como hoy me ha sonreído Iluminando este existir Oscuro y apartado Con el amor Única luz del mundo? El joven marino Que lo puse Pero claro Habrán como 4 o 5 páginas Pero Lorca nos recomienda Muy bonito lo que dice Lorca ¿No? Sí, sí Y es verdad Porque te pones a leer Y hay cosas como un poco tristes En la hora de Pero luego Es un hombre que te habla ¿No? Es muy Una delicadez Es Impresionante Humanista ¿No? También Que tenga esa cosa Luego hay Muchos más poetas Hay algunos donde tira De las orejas Es decir que Es interesante leer más Que aquí por la selección Pues no se ha podido traer todo Pero Que el tipo habla Que no se calle Que Que está implicado Que está vivo Y que Ahí hemos visto también El compañerismo Que le ha dicho Aunque no estéis aquí Formáis parte De España no se olvidó Que Que en la escritura está La relación que el poeta Ha tenido con Con la vida ¿No? Interesante Y le pone ¿No? De uno De un verso de Helio Le pone un nombre a su Sí Una cosa son las relaciones Personales Y otra cosa es la escritura Por eso Que él es un poeta Está en conexión Que vaya generación Que tenemos ¿No? La generación del 27 La verdad ¿Cómo se estropeó Con la guerra Todo? O sea Bueno Se estropeó Sí Algunas cosas Sí No lo mataron Diseminó Además Por todo el mundo Diseminó A las chicas Que estaban ahí En formación Igual Les cortó El desarrollo Total Claro Por ejemplo Estuve leyendo Una entrevista A la hija De Alto Laguirre ¿No? Que hablaba Bueno Que en su casa Recibían A muchos poetas Su madre Poncha Méndez Era una poeta De la generación Pero claro Ella dice Que claro Debido al machismo De la época Esas poetas Eran subreadas Pero claro Que su madre Igual escribía Dice Yo he conocido A mis padres Por sus poemas ¿No? A tipa Dice yo ¿No? Dice Y claro Que eran reprimidos Pero que escribían ¿No? Rocha Sassel Y tantas otras Entonces bueno La cuestión de la represión Es no caer en eso Y leerlos ¿No? Ir a conocer Porque no dejaban De publicar Sí porque luego Quedaron reprimidas Toda la obra De la generación Del 27 Hasta Bueno no sé Si todavía Ha dejado Pero por ejemplo México fue un país Que acogió Y publicó A Germán Pardo García También la mayor parte De su obra Está publicado En México Octavio Paz Está ganó En México Octavio Paz Es que ha sido un país Y me impresionó Y me impresionó Y me impresionó También imaginarme Lo hice Ernuda En el campo De batalla Es decir Él no es un poeta No Fue la muerte De Lorca Que le hizo decir Yo me voy a luchar Por la república Según lo leíste Fue así Estaba en Francia Y dijo Ahora que La primera república Duró muy poquito Entonces ¿No? Que duró Una y media La segunda también La segunda Dos años Dos años Antes de la guerra Fue la segunda Esa fue la segunda república Después fue la segunda república No La primera La guerra fue O sea El levantamiento militar Fue contra la segunda república Bueno La primera también hubo ahí Porque hubo un primer Un golpe de estado ¿No? De Primo de Rivera Anterior O sea Que nunca estuvieron A favor De la república Que hay un sometimiento grande En este país A la monarquía A la monarquía Y a lo establecido Y permitir un libre pensamiento Porque lo que él pretendía Es la posibilidad De la libertad De la expresión Del arte Bueno Pero que también Porque está muy asociado Lo de la monarquía A la represión Porque la república También cuentan Que cuando llegó La segunda república Hubo un desmadre En contra de todo El opresor De todo lo que fue ¿No? El opresor Hubo muchos ataques Hacia el contra Eso es lo que dicen No sé si será verdad No sé si será verdad Es verdad Es en contra Yo creo que Más allá de república O monarquía Porque tampoco es que la república Sea una cosa De modo hermán Y novedosa Pero es Es contra El crecimiento cultural De los pueblos Me parece Porque aquí lo que estaba floreciendo Es la cultura La poesía La mujer Total Total Y es cuando se produce Una guerra Lo que cae Además había mucha gente ¿No? Del mismo modo que teníamos Alorca Que tenía así su Teatrito Su teatro ahí Para ir educando Había Edgar Edgar Deville También el cineasta español Que hacía lo mismo Que iba de pueblo en pueblo Para proyectar las películas Es decir Que había iniciativas propias Ramón Gaya Que por lo visto es pintor Y entonces Él hizo reproducciones De grandes obras Y se iba de pueblo en pueblo Mostrando las películas Es que había ese movimiento Fue ese movimiento Que iba a llevar La cultura Todo Claro Que iba a enriquecer Iba a producir Una transformación social Y eso es lo que Cortaron Bueno Y lo que vemos Pero bueno Interesante Bueno Y ahora tenemos aquí A Y ahora Vamos Primero Después de esto Ya Nos podemos ir A tu poesía Vale Vale De nada Ya la segunda O la tercera vez Tercera vez Estamos en el Tercer ciclo ¿Y ha habido alguna novedad Desde la última? Pues algo escrito Sí Pero una Es constante Voy a empezar Por un poema Que se llama Hacia la boca Fuerte Hacia la boca Fuerte Hacia la boca Hacia el destino Al fugaz meteoro Que nos calcina Al trágico Diafragma cotidiano Al dolor perpetuo Que en tu risa Está clavado La voluntad Suprema En ascuas Ante el espanto ¿Y qué podrías hacer Si las cadenas Son formidables Y el yugo Es parte de tu cuerpo? Aquí ciñe Con su cicatriz De tiempo El minuto Aquel En que te perdí Aquí Esta balanza Imprecisa Que me hace Dudar De mi existencia Si no fuera Si no fuera Por la voz Por el grito Que desgarra La palabra Si no fuera Por este cobarde Testimonio Del miedo Que me atañe Si no fuera Por este clavo Ardiendo En el que me sujeto Polvo y ceniza Sellarían mis labios Como una bestia más Como un animal Encadenado A su fatal letargo Muy diferente ¿No? Me ha hecho un cambio Este se llama Tierra mojada Este es reciente Estaba el hombre Desafiando su silencio Su voluntad adverso Perdón Estaba el hombre Desafiando su silencio Su volumen adverso El tamaño de su edad En sus palabras Medía palmo a palmo La tumba en cada letra Como quien mide Su temor Con la mirada Y allí estaba Su cadáver Inerme Sin decir una palabra Y él lloraba Y lloraba Y nada La tierra mojada Bebía su semilla Su pena Estaba toda empapada Y aunque soñaba Con hojas al viento Y pájaros En altas ramas Su semilla No paraba de crecer Y él lloraba 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 y nada Su raíz era ya más grande Que su esperanza La piedra le daba la mano La tierra mojada Le abrazaba Y él no dejaba de morir Cada mañana Y él lloraba Lloraba y nada Estaba el hombre Desafiando su muerte Su sombra alargada Probó a escribir su nombre Probó a escribir su nombre Con el dedo en el aire Probó a hacer una voluta De humo Con el último suspiro Y aunque las cadenas No aflojaron su abrazo Una rama se quebró En lo alto Mientras él moría Moría Sin decir nada Este está en Artistas del vértigo ¿Este poema? Sí ¿Que lo leíste? Sí lo leí Bien Cristales rotos También Es un poema reciente Es una revista De un taller de poesía Sí La publicamos cada semana Claro Publicamos Poemas de los integrantes Bueno De los dos talleres Que tiene Carmen Bueno De los talleres Que tiene Carmen Saramanca Se publica la revista Para que la gente Se pueda conectar Es de Facebook Cristales rotos De estos fragmentos Hace el cuerpo Su delirio De estos cristales rotos Recompone La figura dispersa La ilusión Valdía de los sueños El no menos asombroso Desdén Por lo efímero Y sus pasajeras dichas Creía ser algo Tener un nombre Cumplir con un horario De sueño Y de trabajo Un cuerpo atado Una sombra Que a sí misma Se acecha Y se persigue Un compendio De horas Y de fechas Que la memoria Fatigosamente reúne Y el tiempo dispersa Con un sopló De estos fragmentos Hace el cuerpo Su delirio De estos cristales rotos Se compone el rostro Que desde el espejo Te observa silencioso Muy bien Este es un poema Que le escribí a mi hijo Cumplió 18 años Chiquito Pequeño o el mayor El menor Cumplió 18 años Este año Y entonces le escribí un poema Se llama Corriente Submarina Desde mi soledad Intento entender Tu soledad Desde mi vértigo nubil Creo sentir Tu lejana ofandad Una corriente Submarina Arrastra Remotamente Los sedimentos Que mañana Habrán de dar Sus dulces frutos Pero mis labios Que hoy añoran El dulce alcohol De esos futuros labios Ya besarán la tierra Ya serán también Ellos la arcilla Que sellaba la distancia Entre tú y yo Por eso Antes de que las sordas migraciones Fecunden sus distantes Óvulos redentores Antes de que las células Cumplan su destino De multiplicarse Y desaparecer Quiero dejar un signo Una piedra sobre otra piedra Que oriente tu camino Pero es inútil revelarse Porque es inútil Intentar comprender Desde mi soledad Escucho el rumor De las ondas Corrientes submarinas Más abajo De los tranquilos Sonidos cotidianos Que entran Y salen Por la ventana Y solo puedo amar Sin entender Muy bien Tu soledad Pensé que me ibas a pedir Un cuento Pues trajo un cuento Muy bien No me está dado tiempo Un pequeño cuento Que se llama Pentagrama Sobre los amarillos Ocres Y casi blancos Del horizonte Un pentagrama De nubes oscuras Y densas Amenazan Con inciertos presagios Aquellos que de lejos Las miran Y se hacen cábalas Sobre cuándo lloverá O cuánto tardará El tornado En arrastrarlas lejos Al desierto Inhóspito Y abierto Donde nadie Pueda sentirse inquieto Por la densidad De su presencia Pero ya es tarde Y los peores presagios Se ven cumplidos El agua borbotea Y resuena En todas partes Recorriendo La escala completa De graves Y agudos Sin importar El orden De las escalas Y de las notas El viejo Que esperaba tocar En la fiesta Del pueblo Se apiña Junto a los otros músicos En la habitación Sin aire La música De la lluvia Parece haberse llevado Todo el oxígeno Y el calor Los hace sudar Sobre sus instrumentos Una gota Más densa Que las otras Y más dolorosa Le hace caer En cuenta Que sus labios Sangran La rabia Le ha hecho Apretar con furia La boquilla De la vieja trompeta Y la antigua herida Vuelve a estar abierta Él sabe Como cualquiera Que quien quiere Hacer sonar El instrumento Tiene que apretar Bien los labios Y buscar el sonido Adecuado En aquel entreverado Laberinto De metal Y de teclas Los labios Se agrietan De tanto buscar De tanto apretar De tanto esperar El momento Por eso Sangrar No es un problema El problema Es la tormenta Que aunque se calme Y deje el cielo Despejado Y abierto Habrá convertido La plaza En un pantano Donde será imposible Tocar en la fiesta ¿Cuántos libros Tienes publicados Tengo publicados Dos y un cuarto De poesía Porque publiqué Con cuatro Cinco Cruzada Estamos indisolublemente Unidos Para la eternidad Para la eternidad Compañeros de viaje Entonces tenemos ese libro Y yo tengo dos más Y uno de cuentos Estoy como pendiente De publicar uno De poesía Creo que la última vez Dije que iba a publicarlo Bueno pero la mujer Está más cerca De filosofía Pero ya se está escribiendo Porque los poemas Se han ahí preparado En cambio Sí Y tengo libros de filosofía Tengo un par de libros De filosofía Y Ah uno es Psicoanálisis También Con otros autores Y vamos a sacar uno ahora ¿No? Las actas De simposio Parece que ha quedado Muy bien Muy bien Muy bien Bueno para el próximo Ya te comprometemos Un poquillo más A ver si Vienes con el bebé A ver si me lo dejas Susana La bebita de Susana Que es muy linda Que la próxima vez Que venga Susana Vendrá con libro Y bebé Lo prometí Muy bien Muy bien Seguimos Hasta el próximo día Chao Adiós, adiós. Esto es publicidad. Todo lo que amaba, está muerto. Soy la única que vive de mí. Por eso vine a verlo. Departamento de Clínica Grupo Cero. Psicoanálisis al servicio de tu salud. Te atendemos en Madrid y también en las consultas online. Llámanos al teléfono 917581940. Esto es publicidad.